La Coast, una de las mejores y más reconocidas marcas a nivel de la moda, le pagó una sumosa cantidad, una cuantiosa cantidad de dinero a una banda de música popular para que no utilice su marca. La Coast no quiso que su marca exclusiva se perciba relacionada con una banda musical de cumbias y reggaetón, con seguidores que pertenecen a un target muy distinto al que La Coast está acostumbrado y al cual ellos quieren ir. Por lo cual, esta banda cambió a Tommy Hilfiger. Ocurrió en Argentina. La banda de cumbia Guatichurros recibió dinero de La Coast a cambio de que sus integrantes no usaran su indumentaria de esa marca en sus shows, ni en las presentaciones en programas de televisión, entrevistas de radio, televisión, internet o cualquier otro que estos tipos pudieran llevar estas ropas. Es más, que ni siquiera pensaran ponerse una prenda más de La Coast. Lo confirmó Gonzalo Muñoz, líder del grupo que se volvió a reunir en el 2019, luego de varios años de permanecer fuera de los escenarios. Además, el cantante lo dijo en una entrevista en una televisora de Argentina, que la explicación era que los representantes de la compañía francesa de indumentaria de lujo asequible querían cuidar la imagen de su marca y que no se querían ver revueltos con estos cochinones de la cumbia que parecía que su marca se estaba volviendo un simple bucanas y que cualquier chango platanero la iba a poder utilizar. ¿Cómo? Si La Coast es para gente de otro nivel y que son otra cosa diferente. ¡Obvio que sí! El dinero que La Coast pagó para que la banda de cumbia no usara esa marca de ropa en los shows no llegó a los músicos, sino a sus retransantes, los cuales ya saben que no dieron el monto a conocer y que también seguramente a cada uno de estos chavos pues les llegó un bono como el que te dan en tu trabajo cuando trabajas horas extras. Así de ese tamaño. Muñoz dijo, a nosotros no nos llegó el dinero, fue a la oficina del representante, nosotros no hemos recibido absolutamente nada, entonces desde ese momento nos vistió Tommy Hilfiger. Aclaró, los músicos no hubiéramos aceptado, entonces de usar La Coast pasaron a utilizar la marca Tommy Hilfiger. Según el cantante de Guachiturros, a la marca La Coast la usábamos porque tenía muchos colores distintos y entendíamos que era lo mejor de vestir. Claro que sí. Entonces, después Tommy Hilfiger también comenzó a fabricar ropa igual, de colores. Y bueno, fuimos con esa. Explicó. En esos años a la marca La Coast la utilizaban empresarios o abogados, nosotros se la bajamos de nivel, amplió el cantante en la entrevista, ya que ahora los abogados, los doctores, cirujanos, financieros no iban a querer portar las mismas ropas que estos guachiturros, ya que ellos son otra cosa y no pisan el suelo que pisa a la demás gente. No creo. De acuerdo con Muñoz, lo que hizo La Coast no estuvo bien, porque se cansaron de vender camisetas con el cocodrilo, gracias a nosotros. Guachiturros es una banda argentina nacida en el Gran Buenos Aires. Su música es una fusión de cumbia argentina y reggaetón. Me están dando ganas de bailar un cumbión bien loco, un cumbión bien loco. Y hace una década fue un éxito absoluto. Sus músicos se iniciaron como bailarines en discotecas y se popularizaron luego de subir videos de sus bailes a YouTube. La Coast, un imperio de super lujo que no puede usar absolutamente nadie más que quien diga La Coast, representa alrededor del 60% de los aproximadamente 5.6 millones de ingresos por año de un grupo suizo. Además de La Coast, el holding de la familia Maus también posee otras marcas de ropa, a las cuales adquirió en el 2008 y en el 2003 respectivamente. También sumó a Couples en 2019. En los últimos años, La Coast ha cambiado de estrategias y quizá sí se presenten en el mismo escenario con la banda Guachiturros. Su reacción sería diferente. La Coast comenzó un proceso de rejuvenecimiento que le está dando buenos resultados. De hecho, se convirtió en el principal motor del crecimiento del grupo suizo. Entre otras cosas, es así como las marcas de élite ven a cualquier chango platanero que se quiera poner su ropa. Cooltex, si esto te ha pasado, ponas tus comentarios aquí. Si alguien ha dicho, tú no vengas a mi fiesta porque eres un chango platanero, tú no puedes estar en este club porque tú no eres de nuestro nivel. Si alguien te dice, tú estás muy fuera de nosotros porque no eres de nuestro nivel, diles que sí. Dales el avión, da la media vuelta y aléjate de ellos porque esas personas no valen ni la mitad de lo que tú vales. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.